Música Estamos en el programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Elisa Betzelli y los acompaño de nuevo para enseñarles un nuevo proyecto, la elaboración de un hermoso servilletero navideño. A continuación les dejaré la lista de materiales. Música Música Una vez dada la lista de materiales, vamos a elaborar el proyecto. En esta ocasión yo traje un servilletero, en donde el motivo es un reno, pero también tenemos otros motivos. Tenemos un servilletero que es un muñequito de nieve. O puede ser un papá noel. Este papá noel ya terminadito. Este es otro motivo, pero entonces ya este está terminadito. Lo volvemos a mostrar al final. Bueno, este proyecto en qué consiste. El servilletero viene en dos partes. Esta es la caja, que generalmente viene en crudo. Estando en crudo, procedemos a lijar la pieza. En esta ocasión se lija por todo lado hasta que no quede la superficie áspera, sino que quede totalmente lisita. Una vez lijado, se aplica la pintura blanca. Como yo ya lo traje previamente con pintura blanca, entonces lo que vamos a hacer es aplicarle el color de base, que en esta ocasión va a ser verde por fuera, y por dentro podemos hacerlo de otro color si queremos. La característica más bonita de estos servilleteros, como ustedes pueden ver, es que trae esta figurita. Y esta figurita de la tapa es un rompecabezas. Entonces lo vamos a sacar para que ustedes lo vean con detalle. Yo, pues por el tiempo acá en el programa, y por razones prácticas, lo traje pegadito. Como pueden verlo, lo pegué con cinta de nastarar por detrás. Cada una de estas piecitas, como pueden ver, se zafan. Al elaborar el servilletero, ya al final, que ya está pintadito, lo podemos dejar así, porque eso puede ser un juego en época navideña para los niños. Ustedes saben que uno de los niños en época de vacaciones los tiene que entretener. Entonces esto es una buena alternativa para que ellos armen el rompecabezas. Pero igual uno lo puede sellar totalmente y dejarlo solamente como decoración. Bueno, entonces vamos a elaborar... Les voy a enseñar cómo aplicar la pintura. Generalmente estos servilleteros en el comercio, donde venden los materiales de manualidades, vienen ya con su diseño previo. Pero de todas maneras, ya depende de la creatividad de cada uno. Le puede hacer el decorado en la tapa, como quiera. Pero básicamente el color del reno, por ejemplo, aquí viene, como ustedes lo pueden ver. Ese sería el diseño que vamos a transcribir a la cajita, al servilletero. Vamos a utilizar un color verde eléctrico, vibrante, de los que se están usando ahorita. Tenemos que agitar muy bien la pintura. Y un truquito para que a ustedes la pintura les quede bien agitada. Y que no... Generalmente en la pintura, el pigmento, cuando tenemos la pintura todo el tiempo así, el pigmento se va al fondo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Antes de pintar, vamos a colocar las pinturas de esta forma. Unos dos, tres minuticos, para que baje el pigmento. Vamos a utilizar el pincel plano. Es un pincel plano tres cuartos. Generalmente se usa para pincelada. O también puede ser una... Bueno, una pinceleta es muy ancha para eso, pero un pincel plano, ancho. Como pueden ver. Vamos a coger la pintura. Y esta primera capa la vamos a aplicar. Por todos los lados. Ustedes dirán, está muy pálido ese verde, pero es que tenemos que aplicar varias capas. Generalmente, en vinilo se aplican tres y cuatro capas. Podemos hacer el mismo color para el interior, pero también tenemos la alternativa de manejar otro color en el interior. Como en este caso, este cofre, como pueden ver, por fuera es rojo, pero por dentro sí, pintó de un color... de otro color. Bueno, vamos a dejar secar y vamos a continuar. Vamos a dejar secar esta primera capita y vamos a continuar decorando ya el muñequito. Como pueden ver, acá ya apliqué una capa. Perdón, este tiene dos capas de pintura. Vamos a dejar el muñequito acá a un lado. Como pueden ver, aquí hay dos capas de pintura. Para nosotros, para que la pintura nos quede parejo, especialmente donde se va a ver, acá en esta parte donde va el muñequito, donde va la figurita, no necesitamos porque la vamos a adherir o la vamos a dejar así suelta. Si la vamos a dejar suelta para que sirva como rompecabezas, si dejamos parejito el color aquí en el interior, si la vamos a adherir, no necesitamos hacer un acabado tan terminado, tan pulido en este interior, pero por fuera sí lo tenemos que hacer. Entonces, la otra forma de aplicar esa pintura es la siguiente. En la bandejita, agregamos más pintura y con un rodillito vamos a pintarla. ¿Cómo podemos hacer rodillito? Vamos a impregnarlo de la pintura. ¿Qué es lo que hacemos con el rodillo? El rodillo lo que nos da es un acabado más más fino para que no se noten las pinceladas. Pues vamos a pasar con el rodillo esta última capa de pintura. con el rodillo básicamente es como la tercera capa o cuarta las capas que necesitemos para darle un un mejor acabado al a nuestro proyecto. entonces si ven que hasta los bordecitos los podemos trabajar con el rodillo. Siempre vamos a trabajar primero una carita y luego cuando se seque esta parte de encima procederemos a dejarla secar y una vez seca podemos dedicarnos a trabajar toda la parte interior. entonces esto lo vamos a dejar secando también y vamos a continuar con con el reno. Bueno como ya vimos nuestro reno es de un color cafecito yo como lo tengo acá todas sus partecitas adheridas con para que no se me desbaratara así como tan rápido entonces lo que vamos a hacer es a pintar pieza por pieza con un color café que es un color que se utiliza mucho es un tono café que se utiliza mucho para para hacer peluche o sea para hacer así se le llama el color que es un café peluche bueno a mi me gusta muchísimo utilizar en el comercio venden las paleticas de para elaborar las manualidades incluso y son muy económicas pero muchas veces en la casa cuando compramos alimentos estas bandejitas las quedan por ahí entonces uno que hace uno las utiliza como paletas para mezclar colores y es una forma de de reciclar ¿no? y ser ecológicos además economizamos bueno una primera capita con este café peluche puede ser con la misma el mismo pincel con el que pintamos la cajita vamos a pasarle me dirán ay pero la nariz ¿qué pasó con la nariz? la nariz era de otro color no se preocupen porque si la nariz es oscura en esta ocasión es negra el negro lo podemos pintar perfectamente sobre 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 este color de café peluche bueno el motivo de este servilletero como pueden ver es el reno esta primera capita voy a dejarla también que se seque bueno amigos como pueden ver aquí ya adelantamos un paso que es ya la figurita totalmente con su fondo o sea sus colores de fondo y a continuación vamos a pintar los detalles antes de hacerle los detalles al reno este es el reno de navidad vamos a trabajar por los bordes una técnica que se trabaja en country que se llama técnica de frotado o hacerle una pequeña sombra oscura para eso necesitamos unos pinceles que se llaman pinceles sesgados o quebrados y son así vienen como en ángulo con este tipo de pinceles que se trabaja esa técnica entonces vamos a hacerlo vamos a empezar con el cuerpo del reno voy a iniciar con los cachitos entonces que tengo que hacer humedezco humedezco el pincel y una vez así húmedo como lo tengo vamos a colocar la punta del pincel esta puntita la colocamos en la pintura solamente esa punta de extremo y en un papel una hojita blanca de esas que tenemos de reciclaje por el revés vamos a descargar un poco y con esto vamos a proceder a hacer el frotado el frotado como es es muy fácil vamos por el borde si vemos que no nos está pintando mucho pues volvemos a cargar y es como una pequeña sombra que se le hace al al borde de los cachitos tenemos el primero procedemos a hacer el segundo primero vamos así siempre cargamos de pintura descargamos vamos vamos con el entonces ya tenemos los cachitos vamos a hacer la carita vamos a partir de acá si se nos seca mucho el pincel lo merecemos de nuevo siempre vamos a cargar de pintura y a descargar nunca pasamos la pintura aquí directo porque entonces nos forma gota o nos forma un chorreadito entonces no aquí tenemos la carita ahorita seguimos con el cuerpo este pincel lo que hace es crear una sombra o un difuminado en los bordes como ustedes pueden ver entonces vamos a proceder a armar a decorar la bufanda y la naricita que viene acá empotradita en el centro entonces que vamos a decorar primero vamos a decorar la bufandita la bufandita como ustedes como pueden ustedes observar la bufandita trae un fondo rojo ya lo tenemos acá listo termina acá en un bracito que viene siendo este esta parte entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente este tipo de decorado que son linecitas ustedes la pueden hacer en el color que quieran yo voy a utilizar los mismos colores aproximados de los que tiene el diseño pero perfectamente ustedes le pueden hacer un decorado como quieran le pueden hacer estrellitas punticos rayitas eso ya depende de la creatividad de cada uno igual vamos a trabajarlo con el mismo pincel o sea el pincel sesgado o quebrado ¿no? este pincelito vamos a hacer lo mismo vamos a cargar y a descargar la pintura y vamos a hacer lo siguiente vamos a trazar esto se llama en country esto es una técnica que se llama se llama técnica escocesa los cargamos cargamos Y colocamos linecitas, si se dan cuenta quedan también como en degradé cada linecita. Procuramos irnos hasta un poquito abajo, que quedó oculto ahí. Listo. Y acá en esta parte que continúa la bufandita, también le vamos a hacer otra linecita. Y esta va acá. Así. Bueno, tenemos esa primera parte del decorado de la bufanda. Mientras se nos seca esta partecita, vamos a continuar con el decorado de la carita. La carita. Y los ojitos, como la naricita viene totalmente negra, ¿no es cierto? Entonces, los ojitos van en todo el centro. ¿Cómo ubicamos ese centro? Vamos a coger un pincelito y ubicamos el centro. Yo traje estos marcadores que venden en el comercio que dicen que se marca todo. Son marcadores permanentes. Entonces, con un lápiz o con un marcador de estos permanentes, si ven, el pincel yo lo coloco en todo el centro para poder ubicar mis ojos. En medio de estos, de este, al lado y lado del pincel, yo voy a ubicar mis ojos. Entonces, ¿qué hago? Un puntico, miro, un puntico a este lado y un puntico a este lado. Y esa es la manera en que me van a quedar centrados. Solamente los marco y ya les digo cómo los vamos a pintar. Generalmente, los pinceles traen acá en el extremo o venden unos implementos que se llaman pintapuntos, pero uno lo puede hacer perfectamente con el cabito del pincel, como pueden ver. ¿Qué hacemos? Vamos a sacar el color negro. Y el color negro, el cabito bien puntudito, vamos a hacerle un puntico. Luego, el otro puntico. El reno tiene los cacheticos un poquito coloraditos, entonces, ahí lo que hacemos es que vamos a utilizar un rosa. Este pincel que se llama Mopo. Y es un pincel que sirve como para difuminar. Y lo vamos a trabajar en técnica de brocha seca. Hay otro truquito que es mucho más práctico. Y a todas nosotras se nos facilita porque lo tenemos a mano. Bueno, pero pues esta vez se lo voy a explicar con pintura para que lo sepan hacer con pintura, pero perfectamente podemos coger nuestro rubor, el que utilizamos para nuestras mejillas, y con el mismo Mopo del rubor o la espumita, sencillamente le hacemos así. O compramos una tiza de colores, una tiza roja, rosada. Aplicamos la tiza, echamos la tiza y con el Mopo difuminamos. Es una forma muy práctica, pero les voy a enseñar cómo lo hacemos con pintura, porque se trata hoy de enseñarles técnicas con pintura. Entonces, untamos el Mopo un poquito del rosa, descargamos, hacemos esto. Y dirán, pero eso ni se va a notar. Sí se nota. Lo hacemos así, digamos que en los cacheticos, en las mejillas. Bueno, a continuación vamos a decorar la naricita. Entonces, en la naricita, sencillamente le hacemos una luz. Hacemos con un pincel liner corto, hay corto y largo, pero con cualquiera de los dos lo podemos hacer. Hacemos una pequeña luz. Y a la bufandita le vamos a hacer unas línecitas amarillas. Estas línecitas amarillas van en el centro. Entonces, pueden hacer la línea así recta, o pueden hacer línea, punto, línea. Línea, punto, línea. Línea, punto y línea. Ya el decorado anterior es, por ejemplo, la línea, punto y línea. Y en la carita, ya al final. Lleva una pequeña linecita, cafecita acá, que es como su... Muy suave. Y lleva unos puntitos blancos, simulando unos... Como unos copitos de nieve. Un poco más grande. Un poco más pequeñito. Estos puntitos los podemos hacer en cualquier parte de nuestro reno. Aquí en la bufanda, por ejemplo, uno por acá. Otro por acá. Como pueden ver, acá en el cofre, ya le colocamos las bisegritas. Desde luego, el cofre necesita otras dos o tres capas de pintura. Que ya se las hemos aplicado en la parte de la tapa. Y vamos a proceder a armarlo. Entonces... Dos cachitos. La carita. Con la nariz. La bufandita. El cuerpo. Aquí está un bracito que termina con la bufanda. El bracito. Entonces... Así quedaría armado el reno. ¿No es cierto? En esta parte, ustedes perfectamente... Aquí, por ejemplo, aparecen rayas de fondo. Pero ustedes le pueden agregar... Hacerle la raya. Le pueden hacer más nieve. Más puntos blancos. Como si fuera nieve. Le pueden hacer estrellitas. Entonces... Simulando como unos... Como unos copitos de... De nieve, ¿no? Las estrellitas. Entonces, voy a hacerles unas dos para... Que sepan cómo se hacen. Por ejemplo... Hacemos... En el mercado venden unos... Marcadores. Porque yo sé que mucha gente... De pronto dicen... Ay, para mí se me dificulta manejar el liner. Porque me he encontrado con esta situación... Con muchos estudiantes o alumnos míos. Que tienen que hacer mucha práctica... Para tener facilidad de trazo... Con el liner. Y... Entonces ustedes consiguen en el mercado... Unos marcadores... Que marcan sobre cualquier superficie oscura. Los hay dorados, plateados, de colores... De colores blancos y de colores. Con un cabito de pincel un poquito más... Más... Más en... Más sanchito. Le hacemos un puntito acá en el centro. Esa es una manera... De ustedes decorar también... La cajita por fuera. O sencillamente le hacen sus puntos... Le hacen punticos blancos. Los mismos que le hicimos acá en el interior. Pero ustedes los hacen... Perdidos. De pronto se los hacen más acentuados aquí en la parte de arriba... Porque está cayendo la nieve... Y más espaciados hacia abajo. Terminado este diseño. Ustedes pueden dejarlo así... Como rompecabezas. Para que... Entretener, como les decía antes... Entretener que los niños lo armen. O si no... Se pega... Se pegan las piezas... Con... Con... Con silicona fría. Pegante transparente. O con... Colbón... Colbón madera. Ustedes aplican el colbón. Lo dejan acá. Lo pegan. Le colocan una hojita de papel. Para que no se dañe. Y un peso encima. Un libro. Un larillito. Para que adhiera bien. O un acabado final. Que queda muy bonito. Pero ya no funcionaría como rompecabezas. Sino que queda solamente la parte decorativa. Y se va a ver muy bonito. Es resinar. Pasarle una capa de resina. A toda la superficie del servilletero. De la tapa del servilletero. La resina. Es muy sencillo de preparar. Se compran dos componentes. Que se llaman... Un componente A y un componente B. Así lo se consiguen en el comercio. Que el uno es la resina. Y el otro es el catalizador. O el que la hace endurecer. Y la aplicamos. En toda la superficie. La aplicamos con una... La echamos... La aplicamos en todo el centro. Y luego la vamos esparciendo. Muy suavemente. Ojalá. Con una tarjeta. Esas de... Esas de Transmilenio. Una tarjetica similar a esas. Bueno amigos. Entonces acá culminamos este lindo proyecto. El servilletero navideño. Y para cualquier... Para cualquier otros tutoriales. Me pueden ubicar. A través de YouTube. Por Hogar TV Channel. Y... Mis contactos aparecerán en pantalla también. Para cualquier inquietud que tengan al respecto. Entonces nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.